Good cop, bad cop. Bad cop. Policía podría pasar su vida tras las rejas por apuntar su arma de fuego a la cabeza de un inocente. Un ex agente de la policía del condado de Prince George que apuntó su arma a la cabeza de una víctima terrorizada y lo retó a pelear fue declarado culpable de asalto en primer grado. Jequeski Santiago se enfrenta hasta 45 años de prisión después de que él también fue declarado culpable de asalto en segundo grado. Mala conducta en el cargo y el uso de un arma de fuego en la comisión de un delito tras el incidente en mayo del año pasado. La víctima, William Cunningham, llamó a la policía después de ser echado de su casa por su primo. Cuando Santiago llegó, lo acusó de parqueo ilegal. Cuando Cunningham se bajó del coche y trató de ir a su casa, Santiago corrió tras él y sacó su arma. El primo de Cunningham filmó el incidente. Los fiscales argumentaron ante el tribunal que Santiago estaba tratando de impresionar a dos amigos de Nueva Jersey que viajaban junto a él en su coche patrulla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!